En el mundo existen un sinfín de temas que resultan controversiales por la división de opiniones que rodean el asunto, y entre la variedad de ideales que pueden provocar discusiones e incluso odio, el fenómeno del aborto es algo que continúa y continuará siendo polémico. Debido a lo anterior, cuando una figura que guarda relación con la vida pública coloca su opinión sobre el tema, es un hecho que van a existir duras críticas en contra del ideal, y esto lo sabe muy bien Priscila Ángel, quien es la esposa del temerario Gustavo Ángel Alba, pues hace poco compartió una fotografía que la colocó en el blanco de burlas de infinidad de cibernautas. En su cuenta de Instagram Priscila subió una imagen para expresar lo que opina sobre el aborto, y en la misma se puede ver una figura de cristal de una mujer embarzada con un pequeño feto en el vientre de la mamá a todo color. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje. Si toda mujer tuviera un vientre de cristal, ninguna abortaría, pues podría ver el milagro que lleva adentro. Oremos por todas las mamis embarazadas y sus bebés. La postal rápidamente alcanzó más de 6.900 likes hasta el cierre de esta edición, y muchos comentarios criticando el pensamiento de la mujer, entre los que destacó un mensaje, típico de los católicos que están en contra de los abortos, ¿Por qué juzgar lo que no conocemos? ¿Quiénes somos para ser jueces? No digo que sea lo correcto deshacerse de un ser vivo porque te da la gana, solo porque no lo quieres, pero porque negarle esa opción a la mujer que traen en sus vientres seres que van a sufrir aún más en la tierra con enfermedades graves, bebés que solo vivirán unas horas después de nacer, mujeres que han sido violadas ¿Por qué? Sin embargo, para sorpresa de muchos Priscila no se retractó y defendió su comentario. Si te fijas estoy invitando a orar por todas las mamis embarazadas y sus bebés, no estoy juzgando en ningún momento. Entiendo que cada una tiene una historia diferente y algunas sufren mucho y necesitan apoyo y por eso muchas veces al no sentirse apoyadas ni acompañadas toman decisiones equivocadas que acaban con la vida de un ser humano y ponen en riesgo sus propias vidas. Soy pro vida y considero que desde la concepción hasta la muerte debemos amar y respetar la vida del ser humano y su dignidad como hijo de Dios y aquí en el post solo les invito a quien guste a Orar por ellas y por los bebés, porque nada justifica quitarle la vida a otro ser humano, y quienes más sufren con esto, el aborto, tanto física como emocionalmente, después del bebé, claro está, son justamente estas mamis. Asimismo, a la idea sobre el embarazo y aborto se le sumaron varias personas que no dudaron en compartir su apoyo a la hermosa mujer, tantas abortando y otras que no podemos embarazarnos. Hay que recordar que la esposa del temerario siempre se ha caracterizado por el gran amor que tiene por Gustavo y la vida familiar, además ha sido señalada como un completo ejemplo a seguir tanto familiar como personal, pero no es fin de su creencia religiosa que puede llevarla a vivir momentos de discusión como el anterior. Sin duda, el aborto sigue siendo objeto de una variedad intensa de diálogo ya que convergen muchos factores que imposibilita hacer una distinción entre lo correcto e incorrecto, y será un tema que seguirá dando mucho de qué hablar durante mucho tiempo. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!